Muy buenos días a todos. Espero que os hayáis levantado con ánimo, con alegría y sobre todo esperanza para seguir afrontando este periodo de confinamiento en el que estamos. El Evangelio de En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, yo me voy y me buscaréis y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban, será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros. Y él les dijo, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían, ¿quién eres tú? Jesús les contestó, lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Mirad, yo cuando leo, no solamente este Evangelio, sino otros en donde aparece la expresión yo soy, como que hay un momento como que me eclipsa, porque todo lo demás como que pasa a un segundo plano. Digo esto porque cuando yo escucho esta expresión yo soy, siempre me acuerdo del texto de Moisés, cuando está ahí con Dios y dice, y bueno, ¿y quién le digo yo quién me envía, verdad? Y Dios le dice, yo soy. A mí es una expresión que por una parte me parece muy sugerente, pero por otra parte me angustia en el sentido de que las personas somos seres que intentamos meter todas las realidades dentro de nuestras ideas, de nuestros conceptos, de nuestras imágenes, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Dios. También nosotros pensamos que Dios es una definición de tal manera o de esta otra, ¿verdad? Lo que hemos experimentado, lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo metemos como dentro de nuestro casillero, de nuestras estructuras y se nos olvida que Dios va mucho más allá de todo lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Y si pensamos que es Dios, al final no es Dios, decía San Agustín. Digo esto porque, claro, esto nos habla a la posibilidad y me parece desde ahí muy sugerente de dejarnos no tanto, no se trata tanto de, ¿cómo diría?, de imaginar a Dios, sino que nosotros nos dejemos imbuir de Dios, dejemos a Dios ser Dios, que nos dejemos sorprender por Él, que Dios va más allá de nuestras estructuras, de nuestros planes pastorales, de nuestras predicaciones, de nuestros encuentros, Dios actúa cuando quiere y como quiere. Y por eso creo que nos podemos hacer la pregunta de, como decían los fariseos, ¿quién eres tú? ¿Cuántas veces nos hemos hecho nosotros esta pregunta? Ante Dios le decimos, ¿quién eres tú? ¿Cuántas veces lo hacemos? Creo que es un momento apropiado, muy apropiado a la cuarisma, para ponernos delante de Dios y preguntarle, ¿quién eres tú? Y dejarnos llenar por Él, porque creo que es la única manera para percibir un poquito, un poquito, una mejina así, de lo que puede ser Dios. Me parece que a mí, por lo menos me ayuda un poquito, imaginarlo siempre, no como una definición abstracta, sino con el amor, ¿verdad? Cuando una persona se enamora, vive en amor, vive como envuelto en amor, el amor está por dentro, está por fuera y tú te dejas llevar, ¿verdad? Eso es como otra experiencia diferente. Claro, si eso lo traspasamos a Dios y decimos, es que Dios, yo me dejo llevar por Dios, está por dentro, está por fuera, soy capaz de vislumbrarlo alrededor, la situación cambia. Me parece que eso puede ser un acicate para nuestra vida cristiana y una llamada a descubrir a Dios en lo cotidiano de todos los días, en las cosas sencillas, porque Dios se nos escapa siempre entre las rendijas más normalitas y más sencillas. Quiero terminar con una canción que creo que expresa muy bien lo que quiero deciros. Dios, yo no suelo cantar de vez en cuando cuando tengo la Eucaristía con las familias y hay niños, porque creo que expresa muy bien lo que es Dios o quién es Dios. Y dice así, Y es tan alto que se sale por arriba y es tan bajo que se sale por abajo y es tan ancho que se sale por los lados. Pues ese es Dios, el que se sale por arriba, por abajo y por los lados, porque no lo podemos agarrar. Es el Dios de la misericordia que se da en abundancia a todos y cada uno de nosotros. Besos y abrazos y sed felices. Chao. Chao.